Ya por fin estamos en vivo Por fin Se hace rocker Ya no me había apretado like Y sin querer apretar la like Decién fui a la tienda Y después Después un rato Voy a hacer un interés de Cupajer Y me compre Esta Y Me compre esta no Porque ya esta no Ya saben Esta no o no saben Y esta me compre A ver si va A ver si va a ver Porque desde detrás que hasta el video Con Fingresas no 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 parece que yo en el otro directo yo era el malo que estaba ocupando el mouse y me salía mal y tal vez yo era el malo que yo estaba jugando por lo menos llega a la parte de la nave ¿Dónde está el nuevo nivel? ¿Dónde está? ¡Quiero el nuevo nivel! Ya morí ¡Ay, qué carajo! ¡Imposible jugarlo! ¡Hay mucho lag! ¡Hay mucho lag! No, no quiero jugar ¿Se acuerdan del directo de Gustavo? Con mi amigo Gustavo Flori ¡Pues! ¡Vala, Juan, Juan! ¡Vala, Juan, Juan! ¡Puede! Me he dado cuenta que escribí mis páginas No, 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 no No, 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 no... ¿No puedo decir? ¡Eh! Si ven que hoy día en el video de Fantasylandia estoy con la misma bolera de Dendy, es porque ese video lo subió hoy día en el Fantasylandia. Y... Ahí, ahí. Este, me sale. Dígame, ¿qué me sale? No, no, no. Yo dije... 41 Orbeez y 4 diamantes. No, 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 no. Espero que me haya pasado esto. No. ¿Cuántas Orbeez tengo? Ya no me dio cuenta. No me dio cuenta cuántas Orbeez tengo. ¿Tengo los suficientes diamantes? No. ¿Cómo que no clickea? Por fin clickeo... No, en serio, ¿cómo es esto? No, en serio, no, no hay música. Nada hay música, no hay discrache. ¡A ver, espera! ¡A ver, espere! ¡A ver, no te hagas esto! ¡Acá! ¡Está! Sigue te fantasizando. No, 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 no. ¿Qué, qué, 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 qué? La música es el... Y a, y lo a, y a tu me coi, que tu me hice coi, soy un pinche pro, un pinche, un pinche pro, pro, pro. Señor Dado, por favor, demuestre, señor Dado, por favor, demuestre, no, deja taparle acá. ¿Qué quieren ustedes? Pues tapo con, con mi pulpo, wey. Y ahora, ¿qué quieren ustedes? Tengo todo a sacar. ¿A qué lado? Ok, tengo todo esto. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Macbook 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 ¿Sabes que sí? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¡Muchas luces! ¡Muchas luces! ¡Muchas luces! ¡Ay, come! ¡Qué onda! ¿Cómo morí? No, dislike A buen like Dislike Voy a escribir más juegos ¡Quiero escribir! ¿Qué no está? ¿Bug? ¿Bug? ¿Bug en el 3? ¿Bug en el 3? No No, porque dije 3 ¿Bug en el 90? ¿Bug en el 90? ¿Bug en el 90? Sí, pero es el tipo No sé cómo se repete ¿Bug en el 90? Gracias. Voy a parar el auto. Pero así como perdí. A ver, lo voy a arretrocer. Clic. Por qué hizo morir. Por eso morí. A ver, lo entran. ¡Oh, oh, oh, oh! Listo. ¡Oh, oh, oh! Club de Funk Auto. ¡Me mintieron! ¡Estoy furioso! ¡Eso bajaron! ¡Me mintieron! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el infierno. Infierno de verdad. nos vemos en el infierno.